Mira, y luego cuando ando acá, no dice, déjame, si estoy llorando, y luego buena, el de los Yoni, mamá, fíjate. ¿Estás dolido, chiquis, o qué? El de los Yoni se vuelve a comprar un día. Dice, 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 necesito una compañera. Ay, chiquis, ¿andas enamorado? ¿Y tú? Yo no. ¿Tú sí? Yo te necesito, que veras que eres feliz, tan solo quererte feliz. Dame, esa para, para, había ahorita allí, ahí dice, ya está, chiquis. Chiquis, ahora no está caliente el sol, ahora está frío. ¿Qué crees? Dice mi papá que si no me quito, o que dice mi papá que si yo no me quito esta chamarra. ¿Qué, qué? ¿Qué pasa? Esta, está caliente el sol. No, hombre, está frío ahora. ¿Eh? Ahora está frío. No manches, ¿por qué o qué? Si estás chamarra, pues por eso no sientes. Oye, ¿tú? Sí, no. ¿Por qué andan este, por qué andan este con, por qué dicen, por qué andan chamacos, por qué andan chamacos aquí? Pues porque los señores tienen chamacos, pues son sus hijos. No, 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 por qué aquí de la, cuando vas al mercadito los miércoles, por qué cuando andan aquí, el mercadito siempre más, este, allí los miércoles, no, hombre, andan agarrando chamacos, pues. ¿Quién? ¿La policía? Sí. No. ¿O quién los agarra? Sí, es cierto, sí. ¿Quién se los agarra? ¿Eh? ¿Quién los agarra? Este, la, este, la, cuando yo, cuando yo me suelo como yo, pero ahí temprano, y luego yo soy así. Y luego cuando vemos así, sí. ¿Estás hablando inglés, chiqui? Sí. ¿De dónde aprendiste inglés, pues? Y luego si, 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 si te encuentran las, oye, hammer, fíjame, you, haki modi. ¿Haki modi? Así que cuando nos, y si te encuentran así, ¿qué andan, qué andan, qué andan tú hablando en, en inglés, abeja, fachirica, ¿qué te dirían? No, pues no me van a decir nada. No, ya. No, en serio, si eres gringo. ¿Chiquis, tú eres gringo? Sí, lo, y luego yo estoy andando con nosotros así. Sí. Hey. Hey. Hoy, hammer, fíjame, you, hammer, baby, hammer, you, please, momen, hey. ¿Chiquis, tú no estuviste allá en Estados Unidos, o de dónde aprendiste, pues, inglés? ¿Hm? ¿Dónde aprendiste inglés? Un día que cuando yo estaba yo comprando, como, aquí, es, es uno, es uno, es uno, es uno, es uno, es uno, es uno. Es uno, es un, es un, es un, es un, es un, ah, es un disman, pues. ¿Es un disman? Sí. Acuérdate que el, que no, te acuerdas que traía, esos, esos para, para que se. tenias besos? asi y yo mira y luego se me cayo gacho dice mi pa que crees? que paso? yo no se que le pasa a mi pa que trae tu pa? dice que si yo voy a ponerme en mas ese es para caser, dice que si yo le pongo en mas ese es para caser, tenia para disco, tenia para caser dice que si yo voy a usar eso, que me va a hacer daño que yo voy a poner sordo mira asi asi, pero le pones bien alto? no manches no? no le pones mucho?